¿Qué tal a todos allá en el estudio en Miami? Los saludo hoy aquí desde Tokio, en Japón, para la nueva era de lo que antes se llamaba el Tokio Motor Show y ahora es el Japan Mobility Show. Un auto show nuevo que se había suspendido por la pandemia y ahora está enfocado totalmente en la electrificación de la industria automotriz, las nuevas tecnologías, sobre todo de marcas que quizá no conocemos y modelos que no llegan a Estados Unidos, pero sí otras, sobre todo las japonesas, por supuesto, como Toyota, Lexus, Subaru, Mitsubishi y Nissan e Infiniti que están mostrándonos un poco de lo que será el futuro a corto, mediano y largo plazo. Infiniti, que es la marca de lujo del grupo Nissan, había estado un poco rezagada de la competencia, pero ahora aquí, bajo el liderazgo de José Román, que es de Ecuador y es el CEO de Infiniti, y Alfonso Alvaisa, que es el director de diseño, nos han mostrado un prototipo espectacular, que quizá no llegue a producción tal como lo vimos aquí en Japón, pero sí muestra un poco de los detalles que va a tener la nueva era de electrificación del grupo Infiniti. Por supuesto, vamos a ver otras marcas también que no llegan a Estados Unidos, sobre todo marcas de China, que está muy cerca de acá, y otras tecnologías que vamos a ver en autos de producción tan pronto como el 2030, cuando se supone que la era de la electrificación en la industria automotriz esté en el cambio definitivo de la gasolina a la electricidad. Así que acompáñenme aquí para ver todas las novedades de esto que ahora se llama el Japan Mobility Show 2023. Bueno, Nissan se robó el show de verdad aquí en Tokio, con la serie de prototipos Hyper, que incluyen el Punk, el Tourer, el Adventure, el Urban y el Force. Los primeros cuatro ya habían sido adelantados, ya habíamos visto fotos e imágenes de él. El Hyper Force es el deportivo que debutó aquí en el Japan Mobility Show y realmente fue el más espectacular. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Mobility Technology. Esto se llama e-Pallet y este es un vehículo totalmente autónomo que recoge la mercancía, en este caso las verduras directamente de los centros agrícolas donde se siembran y se cosechan, después los trae acá y los convierte en bebidas para venderse en las ciudades sin necesidad de intervención humana. El e-Pallet Store completamente autónomo, tecnología del futuro aquí en el Japan Mobility Show. En esta parte del show estamos viendo la promesa de estos drones eléctricos para transporte individual, que en algún momento muy lejos en el futuro, en mi opinión, van a reemplazar a los taxis, a los Uber con estos drones. Esperemos a ver eso. Acá otro ejemplo de lo que sería la movilidad individual en el futuro. Estos vehículos ultracompactos para una o dos personas, este verde es para dos, este para uno y también totalmente electrificados. Suzuki es una marca que abandonó el mercado de Estados Unidos hace unos 10 años. Sin embargo, en muchas partes del mundo todavía es muy relevante, sobre todo aquí en Japón, obviamente, al ser su país de origen. Y ahí están conceptos de vehículos nuevos, electrificados, que lamentablemente no veremos en Estados Unidos. Bueno, Honda, obviamente aquí en Japón es uno de los principales protagonistas del Mobility Show. Nos muestra aquí este vehículo de conducción autónoma que se llama Cruise. Todo ese equipo que se ve en las esquinas son cámaras, sensores, radares. Y al tratarse de un vehículo de conducción autónoma, aquí en la cabina ya no hay un volante para conductor. Bueno, tratándose del Mobility Show, no podía faltar aquí el jet de Honda, que está presentando aquí su segunda generación. Este modelo eléctrico de Honda debutó ya hace unos años, pero esta es una nueva versión, una nueva generación, que además se complementa con este scooter, también 100% eléctrico. Este es el prototipo del Prelude, otro nombre legendario de Honda Acura, que por supuesto también será electrificado. Así que los nombres del pasado cobran nueva vida en nuestra nueva era de electrificación. Finalmente acá Honda presenta el Prologue, que es su primer modelo eléctrico para el mercado de Estados Unidos. Esta es una colaboración con General Motors. Y este auto ya está anunciado, confirmado para Estados Unidos. Al grado que este modelo lo vemos aquí con el volante a la izquierda, no a la derecha como son todos los autos aquí en Japón. Este modelo se llama AFELA y es una colaboración entre Sony, el gigante de electrodomésticos de aquí de Japón y Honda. Y también está anunciado para hacer su debut en el mercado de Estados Unidos en los próximos años. Mitsubishi es una de las partes, tres partes de la alianza de Nissan, Renault es la otra. Y aunque nunca se confirma nada sobre productos futuros, esta pick-up truck o algo parecido a ella podría llegar en algún momento al mercado de Estados Unidos. Aquí tenemos uno de los conceptos más extremos que hemos visto aquí en el auto show de Tokio. Vean el detalle aquí en las puertas con paneles de madera, aluminio, piel y ahí la cabina. Realmente espectacular para cuatro pasajeros. Y esas puertas que abren a la inversa, casi un estilo minivan digamos. Pero este es un concepto que nos muestra algunos detalles del diseño futuro de Lexus. Y también una increíble cantidad de tecnología. Aquí vemos radares que son para la conducción autónoma. Ya no hay espejos, ahora son cámaras. Este Lexus sí está más cercano a la producción. Seguro anunciaron aquí en Tokio. Estará a la venta primero aquí en Japón en 2026 y más adelante en el resto del mundo. Bueno, acá tenemos la exhibición de Subaru, otra de las marcas japonesas. Y este es el Subaru Sport Mobility Concept. También por supuesto 100% eléctrico con materiales innovadores. Ahí en el frente y en los laterales, luces LED totalmente extremo. Y ahí atrás un simulador de vuelo. No es que Subaru vaya a ser aviones, pero muestra ahí parte de su tecnología. Mazda tiene aquí uno de los stands más innovadores que hemos visto acá en el show. Como pueden ver, miles de modelos a escala de Mazda ahí detrás de este panel de cristal. Mostrando toda la historia que tiene Mazda en todo el mundo. Hay autos de todo tipo de uso. Ambulancias, patrullas, carros de bomberos. Camberos, autos deportivos por supuesto, vehículos de construcción, en fin. Interminable la lista. Y por acá, en uno de los últimos rincones del Convention Center del Tokyo Big Side, tenemos este Mazda Ioniq SP, que es un prototipo de lo que podría ser la próxima generación del legendario Miata o MX-5, que se llama ahora. Realmente luce espectacular. Totalmente aerodinámico. Y aunque no hay detalles, también podría tener un sistema de electrificación, dado que no se ven, por lo menos desde aquí, tubos de escape en la parte trasera. Aquí Toyota presentó también esta Pick-Up Truck compacta, que podría llegar al mercado de Estados Unidos para competir con otros modelos que ya existen, como el Santa Cruz, el Maverick, y esta es una versión de lo que sería una Land Cruiser con tren motor eléctrico. Por supuesto, Toyota tiene uno de los stands más grandes aquí en el Auto Show, con diferentes modelos, la mayoría prototipos también. Este BMW, Vision New Class, ya no es una novedad, tuvo su debut en el Auto Show en Múnich en agosto pasado, pero aquí está presente también en el Japan Mobility Show. Vean las pantallas ahí al frente, sobre el parabrisas. Una idea del futuro eléctrico de BMW. Una de las marcas de China más fuertes en todo el mundo es esta VID, que no vemos en Estados Unidos, pero obviamente aquí en Asia tiene una fuerte presencia. Y vamos a ver aquí el modelo que han presentado en el Tokyo Mobility Show. Este se llama el SEAL, sedán eléctrico. Bueno, y en realidad es el mismo, pero diferente color. VID. Y al igual que prácticamente todos los fabricantes del mundo, de China, de Europa, de Estados Unidos, de Japón, una copia del Land Rover Defender, en este caso de la marca VID. Este se llama el U8. Pero, como pueden ver, estas líneas rectas en los laterales, muy similares a las del Defender. Bueno, ahí lo tienen. Este es un adelanto del futuro eléctrico aquí desde Tokio. No hay ninguna duda de que la era de electrificación está avanzando cada vez más rápido, pero no sabemos cuándo va a llegar de forma definitiva. 2030, 2035, 2040. Pero con todos estos concept cards, estos prototipos, lo que hemos visto aquí en el Japan Mobility Show, no cabe duda de que nos estamos acercando cada vez más. Así que me despido. Hasta la próxima allá en el estudio en Miami. Hasta la próxima allá en el estudio en Miami. Gracias. 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 Gracias.